El Centro Anzuli Banpanamá, CASPAN, se crea con el compromiso de brindar atención a jóvenes, niñas y jóvenes con autismo. CASPAN es una entidad pública, social, regida por un patronato que tiene la misión de educar y atender integralmente a chicos con autismo y con otras condiciones cognitivas severas, a su familia y a la comunidad en general, con el objetivo de que sean los más independientes, productivos e incluidos en la sociedad. El autismo es un trastorno neurológico complejo. Actualmente se diagnostica con autismo a uno de cada 68 individuos y a uno de cada 42 niños varones, haciéndolo más común que los casos de cáncer, diabetes y sida pediátricos combinados. El proyecto de robótica ha resultado de gran beneficio para los chicos que atienden el centro porque permite una interacción social, mayor concentración de parte de ellos en las actividades, les permite también estar enfocados porque realmente lo que la robótica hace es crear un entorno de aprendizaje propicio para que se pueda desarrollar competencias y habilidades y destrezas tanto en lo social como en lo comunicativo. Este moderno centro cuenta con personal especializado del Instituto Panameño de Habilitación Especial y utiliza un método diseñado para que los estudiantes aprendan las conductas necesarias a fin de tener las destrezas para que puedan ser independientes en su vida diaria. Bueno, el Centro Anzuli Banpanamá, Caspán, atiende chicos desde los dos meses de edad hasta los 18 años y más. Y lo que busca es la independencia, que el chico sea productivo, que el chico pueda estar incluido no solamente en un entorno educativo, sino también incluido en su familia, incluido en la sociedad y, por qué no, incluido en un ambiente laboral. La Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la UTP, en colaboración con la USMA, en su afán de innovar tecnología, decide aplicar el trabajo con robots en grupos con los niños para que puedan adaptarse mejor a vivir y relacionarse socialmente con el mundo de hoy. La Universidad Tecnológica de Panamá está colaborando con el Centro Caspán, precisamente en un proyecto del uso de la robótica para mejorar las capacidades de relación social que tienen los niños con autismo. El trabajo que estamos realizando aquí en el centro forma parte de un proyecto global. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Poner en práctica y enseñar habilidades sociales a niños con autismo. ¿Básicamente en qué consiste? Los niños, mediante una serie de actividades, van a programar robots. Ellos van a trabajar en pareja con un compañero para lograr cumplir con la actividad. Nosotros aquí estamos encargados de realizar las interfaces mediante la cual los niños van a programar los robots. Entonces, actualmente aquí en el centro, a través de los días hemos estado observando cómo son las interacciones con los robots que ya existen. A partir de eso podemos construir nuestras propias actividades y poder que ellos realicen la actividad de una manera bastante eficaz. Se fijaron muchas metas, las cuales estamos en la primera etapa de este proyecto. Se han podido lograr inicialmente establecer algunas actividades con los niños que son apoyadas directamente por los especialistas en autismo. Y ahora vamos a otras etapas donde se desarrolla tecnología específica para poder medir la efectividad de esas actividades dentro del aula. La meta es probar que con esta aplicación tecnológica, los niños y niñas con autismo pueden ser agentes productivos y ciudadanos ejemplares de la sociedad. La intervención que tienen los chicos de la UTP en este proyecto es básicamente crear una interfície que permite un repositorio de todas estas actividades y todas las programaciones que están haciendo para que esté a la mano y se puedan ir mejorando, ir optimizando en el transcurso de sus aplicaciones. ¡Gracias!